Y una vez yo fui casado y quedé desengañado De que la mujer que llores por demás Nomás me salí a la puerta, la dejaba un poco abierta Se metía el cartero enfrente y el lechero por detrás Qué feliz es el soltero que se amarra el pantalón Ahora busco una soltera como yo Ya no quiero ser tu esposo, no lo creas que por celoso La valdía nunca manda, si el que manda es el calzón Ya nadie me dice nada, si llego en la madrugada Como aquella mañanita en que llegué Me tiraste con la silla y el palo de las tortillas Ya en calzón salí corriendo que por poco me resgué Qué feliz es el soltero que se amarra el pantalón Ahora busco una soltera como yo Ya no quiero ser tu esposo, no lo creas que por celoso La valdía nunca manda, si el que manda es el calzón